Y Zamora con nosotros, diputado de la república, ¿qué edad tiene Néstalí? 24 años. ¿Es el más joven de los diputados? 24 añitos. ¿Eres el más joven, no? ¿O hay otro más joven que tú? Así es, así es. Soy el diputado más joven principal, se ha dicho la verdad también. Hay un diputado suplente, Pedro, el de Grace, que tiene 23 años. Estoy cumpliendo 25 durante los próximos días. Y al día de hoy, diputado principal, soy el más joven de la república. Así es. No quiero dejar de lado, antes de que se vaya a saludar encarecidamente a Eduardo Quirós, una persona que quiero y admiro mucho, y parte de esas referentes para hacer la buena política. Muy bien. Casualmente se dio un debate la semana pasada en relación con un reportaje que te hicieron en un canal de televisión. De algo que, a mi juicio, para ti es normal. El tener que utilizar un método de transporte como el metro para dirigirte de tu casa al trabajo. Cuéntame, ¿esto lo estás haciendo para llamar la atención o es algo normal en ti? Es algo normal. Yo creo que ya el momento de llamar la atención pasó. Ya la campaña fue, se acabó el 5 de mayo, y ahora comenzar a demostrar con ejemplo, como bien decía Eduardo, de comenzar a hacer que la ética llegue a la política. Y parte de eso son varios mensajes. Entre esos, uno de los mensajes debe ser que la política debe ser accesible, debe ser cercana con los vecinos, debe ser cercana con la comunidad, y debe ser cercana con los pares. Que al final del día, a mí nada me diferencia a aquel otro trabajador que está yendo a su puesto de trabajo. Yo vivía en mi oficina como cualquier persona va a su puesto de trabajo todos los días. Y estoy aquí desde las 7, y eso sí, hasta las 8 o 9 de la noche. Son bastantes horas de trabajo, 12 horas de trabajo todos los días. Y es la realidad que vivo yo y la realidad que viven la mayoría de vecinos de Panamá Norte. Y no es que yo no tenga carro, yo alquilo un auto y tengo un auto con el que me muevo. Pero me gusta irme en metro a veces. Y tomando en cuenta que a veces salgo muy tarde aquí, estoy muy cansado, me sale mucho mejor irme en metro, regresar y dejar que me vaya a buscar a salir casa, por ejemplo, mi mamá. Eso es parte de lo que debe ser algo normal. La parte que a mí más me choca es que sea tanta noticia que un diputado o cualquier persona de autoridad utilice la infraestructura pública. Eso debe ser costumbre. Si la infraestructura pública es buena, no hay por qué no utilizarla. Y eso es parte de ese mensaje que hay que mandar. Neftali, el viernes hablábamos justamente sobre eso que realizas de trasladarte en el metro. Y había muchas personas a través de nuestro canal de YouTube que comentaban que el metro tiene muchas deficiencias y que era positivo que de alguna manera utilizaras como diputado de la República este medio de transporte para que sea eco o voz de los usuarios del metro, de Panamá, pues de todas esas deficiencias y justamente impulsar la mejoría del mismo. También hablábamos de que en un país de primer mundo justamente los medios de transporte son efectivos. Y qué positivo que de alguna manera tú los puedas utilizar. ¿Existen deficiencias? ¿Has identificado utilizando el metro deficiencias en el mismo? ¿Has tenido la oportunidad de reunirte con las personas que lo administran? ¿Qué piensas hacer sobre esto? Todavía no me he reunido con las personas que lo administran. Y bueno, aquí el mensaje abierto. Si hay alguna persona que está dentro del metro de Panamá, bienvenido. O sea, que nos reunamos pronto para hacer algo en conjunto y motivar a la gente que lo utilice más. Pero sí he visto deficiencias. Sobre todo en dos estaciones que utilizo mucho. La estación de Via Argentina y la estación de la 5 de mayo. Obviamente en la 5 de mayo donde trabajo y en la Argentina es un lugar donde yo me cuento bastante. Estas ambas estaciones tienen problemas con el aire acondicionado. Y tú sales y se siente un calor horrible fuera en la estación misma. Y todavía no he pasado a comentarlo públicamente. Esta es la primera vez que lo comento. Pero sí, no es perfecto definitivamente. Y tiene problemas que arreglar como ese. Y al final del día el objetivo es que lo arreglar lo más rápido posible. No de cara a la comodidad del diputado. Sino de cara a la comodidad de las miles y miles de personas que utilizan el servicio todos los días. Nathalie, están en este momento en el proceso de definición de las comisiones de la Asamblea. ¿Qué comisión aspiras a participar? Bueno, yo en este momento yo tengo mucho interés. No quiero hablar de aspiraciones. Porque hablar de aspiraciones podría devenir en trancar lo que en este momento son las negociaciones entre las bancadas. Si lo puedo comentar, es que yo tengo interés sobre todo en los temas relacionados con transporte. Por eso mismo he mandado una solicitud de información para poder saber cuáles son todas las concesiones de la empresa Sotaca y la empresa Transpusa en Panamá Norte. Y poder reformar este sistema de transporte que mucho daño le hace a los residentes de Panamá Norte por el servicio, que es un servicio paupérrimo en muchos sentidos. Incluso ha dejado muertos. Y los temas municipales son los temas de mayor interés. Y esos son los que de alguna forma he solicitado poder estar. Pero aún yo no puedo decir puntualmente en comisiones de tareas, sino hasta después de las discusiones que se están dando dentro de las bancadas en las que Nathalie Zamora no está incluido. Toda vez que el reglamento interno de la Asamblea habla de que las bancadas en consenso eligen quiénes y cuál es la división de los comisionados dentro de las mismas comisiones. ¿Rolando? Buenos días, diputado. Concuerdo con Eduardo, que es una bocanada de aire fresco en la Asamblea. Y precisamente quería preguntarle sobre el hecho de que se está dando en este momento a la elección de las comisiones y se habla del matraqueo que hay allí. Y quisiera saber qué es lo que usted sabe sobre eso. ¿Qué nos puede informar a las personas que desde afuera vemos este movimiento en la Asamblea? Bueno, yo sé menos que ustedes porque los partidos políticos ya han hablado que hay comisiones de consenso. Yo al día de hoy no manejo la información de cuántas comisiones tenemos en consenso. Lo que hiciste es que, como bien dice Eduardo, de tener que ir voto a voto, que es lo que nos diciéramos, porque lo mejor sería que nos paramos el consenso. Nosotros tenemos los votos para poder estar en cada una de las comisiones de la Asamblea Nacional. Y ese es parte del mensaje que queremos dar. Y al final, nosotros, al ser la minoría más grande, ya tenemos derecho a estar en las bancadas. Ya tenemos derecho a estar en las comisiones. Y ese derecho a estar en las comisiones se debe respetar. Y yo creo que los diputados de los partidos políticos y se han dicho, la verdad, lo han estado haciendo. Han estado respetando los intereses de todas las bancadas. Y esos intereses de todas las bancadas creo que se debe reflejar en lo que es esta Asamblea, que es una Asamblea plural, una Asamblea que representa intereses tanto de partidos políticos como de libre postulación, una Asamblea que debe representar a toda la República y una Asamblea, sobre todo, que debe llegar a consensos. Yo no hablo de matraqueos. Yo no me gusta usar la palabra matraqueos porque se escucha feo. Utilizamos la palabra con un C. Al final del día estamos en negociaciones. Bien decía la jefa de bancada que hay veces que esto ha durado hasta 15 días. Nosotros hemos avanzado en una cantidad importante de comisiones, que no tengo el nombre exacto, pero una cantidad importante de comisiones en dos, tres días. Desde que se comenzó la discusión. Y eso me parece algo muy positivo. Y hoy a las tres de la tarde debemos ya tener humo blanco de cara a que las comisiones se terminan de conformar y que nuevamente sean representadas por lo que bien dicho Eduardo Quiroz ha sido la división política que le ha dado el país a esta Asamblea. Néstale, ¿has visto un cambio de actitud en la forma de administrar la Asamblea en estas dos semanas que llevan ustedes allí? ¿O sientes que todavía se quiere insistir en lo mismo por lo que ustedes lucharon para que no se diera? Mira, mi discurso fue uno de los más vistos el lunes de julio porque yo hablaba de pedirle perdón a los vecinos de todo Panamá porque la Asamblea no iba a cambiar. Y yo sigo esperando que la Asamblea cambie y cada uno de los pasos que están dando, algunos positivos efectivamente, como eliminar las vallas que están afuera de la Asamblea, de darle el comunicado que se dio internamente de que no tenía que ver ninguna persona en el pasillo pagar por cheque la primera quincena, si eso es lo que plantean. Entonces son posibles pasos positivos que pueda dar la Asamblea Nacional y que en mi lectura deben ser los pasos correctos de cara a reducir el peso administrativo que te cuesta a ti, Rolando, Álvaro, a todas las personas que están viendo y escuchándonos que nos cuesta la Asamblea. La Asamblea nos cuesta un montón. Un montón de dinero a todos. Y hacerla más eficiente de cara al país es lo que va a hacer que se vea mucho mejor. Y que las discusiones también sean de altura, discusiones técnicas. Que yo soy un joven, yo tengo 24 años, pero yo estoy constantemente estudiando y aprendiendo. Ahorita me estoy viendo un manual de políticas públicas. Y estamos en ese proceso, aprendiendo. Y mi primer proyecto lo voy a presentar hoy. No un proyecto de ley de tres artículos en el que muevo el día del padre. No, vamos a presentar un proyecto de ley denso de más de 12 páginas en el que estamos reformulando y creando un proceso de transición de juntas comunales y municipios. Proyecto de ley de verdad, modificando la ley 105 y 106 para que sea discutido por la Asamblea. Que eso es lo que creo que va a aportar esta Asamblea. Discusión técnica, retórica, análisis. Y eso es parte de lo que yo creo que aquí en el país y parte de lo que este diputado le va a dar definitivamente. Es cierto que se están quebrando botellas en la Asamblea y si van a ser reemplazadas o simple y sencillamente se acabaron las botellas. Bueno, te voy a decir lo que yo vi. La primera semana yo veía un montón de gente afuera de la Asamblea y le he hablado con algunos y me decían no estoy esperando que algún diputado me auxilie, que algún diputado me adopte. Porque eran personas permanentes y se les consiguió la permanencia en la administración pasada y que no tenían un fin real dentro de la administración. Y al final del día, yo creo que ese tipo de perfiles van a ser o deben ser borrados dentro de la estructura administrativa de la Asamblea y lo que debemos tener son las personas transitorias, que son las que trabajan para nosotros y después las personas que trabajan para el asamblea que tienen un rol. No es darle permanencia a una persona porque sí, porque es bonita, porque me cae bien o porque hizo buen trabajo con un diputado que ya salió. No, sino que la permanencia debe ser exclusivamente para las personas que están sirviendo directamente a la institución, no a un diputado específico. Sí, me interesa, diputado, conocer su equipo de trabajo directo. ¿Está conformado por quiénes? O sea, ¿qué tipo de funciones tienen los mismos? Más que todo como para identificar con cuántas personas puede funcionar justamente un diputado y seguir esa línea de la cantidad de personas que están contratadas. Qué interesante, nadie me va a preguntar sobre esto y a mí me gusta hablar sobre esto. Mi equipo está conformado en su mayoría por mujeres. No sé, me gusta trabajar más con mujeres y tengo... Mi equipo está regularmente conformado por seis mujeres, de las cuales cuatro son abogadas y un abogado más. Perdón, seis mujeres. ¿Dónde está mi suplente? Mi suplente no la va a contratar la oficina central de la asamblea como siempre se hace, que le dan 2.000 dólares de salario y que no tiene una función real. No, mi suplente sí tiene una función real, es la jefa del despacho del equipo de trabajo. Tengo una directora de comunicación. Lo que dije, las cuatro abogadas no... Me equivoqué, déjame ignorar bien. El jefe de despacho, que además es abogada, y se encarga de todos los temas administrativos de la oficina y además se encarga de velar por la integridad del equipo de trabajo. Mi comunicadora, que es Cristina Aragón, que estuvo dentro del equipo de comunicación de un museo y él se le fue espectacular. Y bueno, la traje dentro del equipo. Tengo una asistente administrativa que se encarga de ver todo lo que está entrando al despacho, llamadas, whatsapps, todo ese conjunto de líneas de comunicación, se encarga ella de verlo. Tengo una asesora general que es quien me está organizando la estructura general del despacho y tengo dos asistentes legales y un abogado. Tengo cuatro abogados en total que están viendo temas desde junior hasta seniors y los demás del equipo de trabajo son comunicación, asistente administrativo y un asesor, sobre todo en materia financiera, que es parte también de lo que hemos estado viendo dentro de mi despacho. Tenemos siete personas en total y como les comenté, la mayoría de mujeres, son seis mujeres, un hombre, la mayoría abogados y nada, es parte del equipo de trabajo que va a estar dando resultados positivos al país, creo yo. Lo he hecho no con minas políticas y eso también es bueno aclararlo. Lo he hecho, ha sido un proceso abierto de la mayoría de personas que entraron. No son personas que caminaron conmigo, no son personas que me donaron, no son personas que trabajaron conmigo. Hay una sola persona que me donó y no me donó mucha plata, que está trabajando conmigo, que se dice la verdad que es Rogelio Paredes y me donó 200 dólares y bueno, ahora es meses solo. Pero no es el ministro, ¿no? No, 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 y ni es hijo del ministro tampoco. ¿Ah? ¿Ni es hijo del ministro? Ni es hijo del ministro tampoco. Pero, después para que no lo saquen, dice, ah, que donó y después está trabajando conmigo. No tiene relación una cosa con la otra, simplemente es una persona, es un abogado que considero capaz y que ya hizo, que ya trabajamos nuestra primera ley. Y de nuevo, es una ley de alza. En ese sentido, estamos haciendo un trabajo, creo yo, de altura, de fiscalización constante, donde todos los viernes estamos en la comunidad, donde de lunes a jueves estamos en la asamblea, donde los sábados estamos también en la comunidad y estamos constantemente trabajando para poder lograr que Panamá Norte se sienta bien representado. Yo creo que ya lo hemos visto con las acciones que empecé. Ya estamos parando ahorita el proceso de reintegración de la señora Yoira Perea a la Escuela Grecia. Estamos solicitando la información sobre toda la Junta de Desarrollo Local de cada una de las comunidades y estudiando la viabilidad y cómo se ha ejecutado la ley de centralización en cada una de las juntas comunales de Panamá Norte. Estamos solicitando información relacionada con el transporte, como ya les comenté. Nosotros estamos trabajando, estamos trabajando bastante. Y, como les dije, hoy estoy presentando en primera ley. Como tal, adscrita a mí, presentada por mí, con el objetivo de poder darle un proceso de transparente, de transición entre los gobernantes entrantes y los salientes. Estamos trabajando. De aquí, de este espacio, no voy a poder decir que no es la trabajando. Estamos trabajando bastante. Bien, ¿alguna otra pregunta, Rolando? ¿Para Néstalí? No, está bien. Bien. Gracias. Gracias, Néstalí. Te deseo suerte. Evidentemente, grandes retos por delante como nuevo diputado. Prepararse, capacitarse, no dejarse contagiar, precisamente, de las malas prácticas de otros diputados que están y que han pasado por la Asamblea Nacional. Porque ustedes son, en este momento, la reserva moral de la patria allí en el legislativo. Así que, sería triste y lamentable que se dejen contaminar. Vamos a estar muy pendientes de la sustentación del proyecto de ley que nos menciona justamente. ante el escenario que nos encontramos, la gran cantidad de irregularidades que se ha dado en la transición y lo que hemos visto publicado por algunas juntas comunales y alcaldías. Vamos a estar muy pendientes de esa sustentación de esta iniciativa, diputado. Muy bien, gracias. La aseguración del proyecto de ley de altura. Es lo único que les puede asegurar. Un proyecto de ley de altura para representar los intereses del país. Saludos. Gracias. Que tengas excelente día. Bien, estamos en este momento recibiendo información de la presencia de un grupo de buhoneros de la avenida central en el área del edificio Atillo. La alcaldía de Panamá. Así que vamos a ver si logramos el contacto ahí